¿Pero qué quieres que vea con esto? Fundatio What? Por eso te digo que está acá ¡Oh! ¿En serio me cago en la puta? Vale, tira ahí a ver qué pasa Mi loco Pues bueno, no, espérate Es que ese está súper bajito, tío Yo voy a dar al suelo Mira el loot, loco Y una torreta ha caído, eh Vale, semis Y mierda Bueno, mierda, armas Bols Aquí yo... Ah, no, o sea, es esta va Podría tirar los suelos estos, el escopeto Tienes que tirar el techo No, el techo no Aquí, mira, aquí tiene otra, ¿no? Tienes que tirar el tejado No No Pero, mirad, o sea, si yo tiro estos dos cimientos Aquí, mira Pero mira, espérate Mira aquí, aquí tiene lo mismo ¿Y cómo pasas? ¿Lo ves? Aquí tiene lo mismo Sí, coña, la verdad, tú Pero aquí, aquí detrás, ¿no? ¿Se lo tiro ahí? Está muy, está muy alto Está muy alto, mira Sí, sí, está alto ¿Lo tiro? Muy alto Pero tíralo ahí, sí Y usted está cerrado Ah, no 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 Creo que hay un cacho ¿Qué hay? ¿Hay más? Más cofres Mira, picos Vale Ehh Vamos a romper la caja y entramos por ahí No es cómodo ¿Tú puedes? Sí No puede pasar por aquí Pero sí, rompes a ver Ah coño mira Voy a ver qué se ve aquí Aquí se ven cofres, tío Eh, hay torretas allá abajo, mira, 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 mira allá abajo Mira allá abajo lo que hay ¿Qué se ve ahí? ¿No ves las torretas? ¿Pero no ves las torretas? Rompos la pared, o sea, la puerta Sí, rompes, échale ¿Con misiles se rompon las dos? Ah sí, vale, vale Aquí hay una taquilla Perdón, pero romp De bebida, ¿no? ¿Eh? No Tenías calabazas, joder ¿O sí? Voy para Bueno, aquí hay Cuidado que aquí hay un huevo de torretas aquí dentro Mira, hay una ahí, cuidado, eh Joder Cuidado que a la derecha hay otra, eh Rompe esa primero Quiero intento dar ahí Eh, soy yo, soy A ver si quemo a ver Me estoy quemando yo, tío Arriba, o sea Una tienes a la izquierda y otra a la derecha Ah Wow No, 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 no No, 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 jopito, pasa de esa Escucha, tengo una idea Tengo misiles de alta velocidad Yo también Tíraselo a esas dos A la esquinita La otra se puede No, 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 hostia, joder Sí, sí, están No, eso no quitará mucho, joder Cuidado, cuidado, no subas tanto No caen, tío, cuántos misiles de alta velocidad son ¿Ahora sí, no? No, tío Joder ¿Por qué no haces combat flop? Por favor Una, eh Ahora sí Una, una No, no, ese no tires No, no, queda una a la izquierda Hay una torreta abajo, eh Sí, ya, ya ¿Ha caído? Sí, ahora sí Ahora falta la torreta gorda Cuidado, que andan Es que iba a taladrar la otra Ya, ya, ya te he visto Qué hago, le tiro Tira ahí abajo con balas incendiarias ¿Cómo voy a tirar? ¿No tenías balas incendiarias? Sí, 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 pero toma Tengo eso O sea, incendiarias no Explosiva No, no, no verás esto Ah, sí No, no, pero Ahí no, no, no Dame, dame Ahí Ahí abajo Claro Y así también para abajo ¿Dónde está? Creo que a lo mejor Le puedo quitar las balas, eh ¿Vos te veis? Ahí está Ya está Toda Toda Buena Bien Joder, chavales ¿Qué había ahí? ¿Dónde? Hay munición y... Cofres aquí abajo, eh Pero falta más... Sí Eso es bueno Hay que romper esto con 2-4 Eso es lo ese Nada Vale, dejadme salir de ahí Aquí está el armario Vale, pues ahora pillamos ahí He echado más aquí Voy He echado más ahí Mientras yo Ah, vale Y este suelo, ¿de cuánto es? Es que no puedo salir En parte me está Es que no puedo salir No 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 ¿Qué le ha pasado? Ah, se ha roto Un dios, puto gas Y aquí ¿Y aquí qué coño hay? 3.000 de... 3.000 de pólvora Componentes aquí Y... ¿Tenéis algún...? Mira, este tiene un ancho Hay algo ahí arriba No 10.007 de alta velocidad En poca... En pocas armas de mierda Aquí queda tu tejao Este tejao... ¿Este tejao es este? De para abajo, ¿no? No, un falto ¿Un falto? No, no, está todo ya, ¿no? Una mierda de dos, ¿no? ¿No había nada? A lo mejor arriba, tío, lo digo yo, que a lo mejor... ¿A qué? Chips y tal, ¿no? ¿Pilláis? Yo digo no. O sea, las pantallas de arriba no había nada, ¿eh? Se ve todo por la ventana. ¿Nada? ¿En serio? Yoito. ¿En el otro lado? 3000 de pólvora. 3000 de pólvora solo. Sí, sí, sí. Y arriba, pues mira. Oye, ¿por qué no...? Mira, verán esto de aquí. Escucha, pero esto no va al otro lado, ¿eh? ¿Sabes? Aquí, 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 aquí. Aquí hay que entrar. Aquí tiene que haber algo, tío. Claro, claro, aquí hay que entrar. Chavales. ¿Dónde? Aquí, al otro lado. En el otro lado, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No le has quitado nada, ¿eh? ¿Qué vas? ¿Con los de alta? Sí. ¿Cómo estás tirando? Ah, estás quitándole más el marco de fuera. Quitándole este marco, no adentro de la puerta, ¿eh? No, pero estoy con los de... Con los de alta, ¿eh? Tenemos un huevo. Un huevo. Un huevo. Va, un... Una escalera ahí, anda. New huevo. Me parece que se te había colado el jometo. Espera tomando, espera tomando, espera tomando. Ah, no, claro, ponla ahí mejor, sí. Ahí tengo el revólver. Sí, pero aquí no hay nada aún. ¿Me das un par de escaleras que tenías cinco? Yo tengo. Tírame. Cinco. He tirado, he tirado. Cinco quieras. He quedado aquí. Aquí es caída de mano. Le queda uno más. Mira, 7000 de azufre aquí. Bien. Ah, pues otra más. 37. Cuidado que hay torretas. Ah, sí queda justo ahí. Sí, sí, hemos sido gilipollas. Sí, tengo la cabeza abajo, Beto. A ver. Justo ahí. Nada, pues ya está, ¿no? Pica. Pica. Bueno, vamos a romper aquí en dos. Sí, así que estamos los de darle. Pido, pena. Tengo... 10 y 7. Tengo un ratón. Ya está. Tengo dos. Aquí estoy en la... La gente está dormindo... ... No, 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 no. No tiene escaleras, a ver Roto Pero ahí no tiene nada Yo me voy a salir ya Yo le daría ahí a las cuatro últimas Pum, pum, pum Me voy a ir Yo le voy a hacer el pasaje Es que como haya Aquí esté, aquí el armore No, en teoría Está todo abierto, no sé O es medio muro Mira, es un misil Pasaje Ahora, otra Ahí está el armore ¿Armario? Armore Ah, puerto armore Más nada Nos pueden acribillar, eh No 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 Bueno ¿Qué te diga? ¿Cómo tenemos? ¿Veis bloque? Tienen una puerta de armor, tío, y no... No la usan. Dios... Por eso digo, se hace falta. ¿Pero qué te manda? Pero bueno, Valencia, de mierda. En el país de Valencia... ...es el candor... Totitotit... El grosito me lo llevo. ¿Verdad que te ayuda? Totitotit... ¡Hasta ahora ya! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Cabrón! ¡Ay, hija de puta! ¡Llega un minuto! ¡Hijo de verda! ¡Déjalo! 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 ¿Déjalo? ¡Déjalo! ¿Estás escuchando?